Lo que vemos en imágenes es una, o fue una de las réplicas del sismo que alcanzó 7 grados en la escala de Richter y que se sintió así, de esta manera, en Miraflores, y produjo las más diversas reacciones. Hola, no pasa nada. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Son unos momentos de pánico, precisamente 6 y 40 de esta tarde, en Miraflores, y claro, allí hay una confusión de sentimiento. Probablemente los automovilistas no sabían qué era lo que estaba pasando, porque en el auto el movimiento telúrico, el movimiento sísmico no se siente, y la gente que estaba caminando por las calles entra en pánico, y hay una confusión inicial en esos instantes. Déjame decirte que en el momento del sismo yo estaba dentro de un vehículo y no sentí absolutamente nada, hasta que empecé a ver a la gente que salía de las casas, y ahí es que me di cuenta, y eso es lo que seguramente le ha pasado a la mayoría de conductores en Lima, en las diferentes partes del país, y es por eso que salían hasta sonriendo, ¿no? Todos no sabían realmente qué es lo que sucedía, mientras las otras personas entraban en pánico, llantos en los alrededores, y esta es la parte céntrica de Miraflores, lo mismo ha ocurrido en el centro de Lima, en Jesús María, según las imágenes que hemos estado viendo durante esta edición especial de 90 y 70. ¡Gracias!